muy buenas a todos estamos aquí en rocket league online y bueno vamos a buscar partidita a ver con quien nos une espero que no me toque con un friki y tampoco con un banco esperemos que no sea que sean normalitos bueno partida comenzada están ganando los azules y por el tipo de salto que han hecho vamos a decir que no son muy buenos pero la tontilla se pega la para bueno bueno si le damos un poco de emoción porque si no sabiendo cómo juegan pues nada vamos al rollo y ganemos la partida por poco eh bueno que vaya él yo voy a coger turbos qué tío vale para afuera bueno la que nos viene esto va un poco lagado porque estos no la están dando bueno pues para adentro pero es que no le estaban dando o sea lo he visto yo como a 20 palmos le ha dado al balón pero bueno hemos marcado y vamos por delante ya y otro más no se veía mucha complicación porque estos dos cuando yo he entrado si fallas mucho al balón ya lo dices bueno casi entra así le da si no habrá que pararla ostia no jodas pero qué mala suerte pero qué mala suerte míralo ay por dios porque vamos con dos goles de diferencia ahora uno pero ostia tú menudo pase la ha metido ostia solo la portería ahí tío ostia solo la portería ahí tío buena suerte vaso para afuera vaya ostia me dice que le hace falta turbo y me pega un empujón la coja a él le hace falta turbo todo el rato pobre se lo están robando joder estamos gafes hoy eh tendrá turbo a él ya ostia quería tirarlo un poco más en diagonal bueno ya se han puesto las pilas estos eh arca ay ay buen disparo jeje estuvo cerca bueno pues aquí la partida de hoy espero que os haya gustado si es así dejar like que ayuda muchísimo para el canal y suscribiros para no perderos los próximos vídeos que subamos hasta la próxima chau